Voy a organizar las ideas poco a poco. Ya los amigos me conocen, mi nombre es Guillermo Valencia Hernández, soy escritor, músico, investigador. Y trabajo con las redes sociales, comunicando, denunciando sucesos y eso. Pero me llama mucho la atención, porque los jóvenes también están interesados en vivir ese mundo virtual que hay que tener mucho cuidado para ir organizando las ideas poco a poco. Hay unos contenidos de viajes que son interesantes, de algunos influencers, que no puedo decir los nombres, que yo los sigo, pero van por el mundo, van, se ve que cuando compran el tiquete de avión, cuando se montan en el avión, y cuando dice, bueno, vamos a mostrarle el mercado popular, el mercado más grande y popular que tiene Uganda. Y ahí se ve el hombre que va, él mismo grabándose, y va entrevistando a los señores, le muestra la comida, que le muestren la comida culinaria típica de Uganda o de una ciudad de Uganda. Pues sí, él también la come. Esa es una de las cosas de los influencers que llaman la atención. Si venden, por ejemplo, en Malasia, si venden anca de rana, o si venden hormigas, o si venden insectos, ellos lo comen. Si venden, están en la China, hay algunos mercados en Wuhan, si venden perros guisados, ellos lo comen, y uno está viendo ese contenido ahí. Pero hay otros contenidos que se muestran en el Internet, que son como contenidos, no son podcast, porque la persona está hablando y se van mostrando los documentales, se van mostrando la parte esa. Pero hay contenido que tú puedes ver de la Torre Gemera, donde la persona te está hablando de lo más interesante y profundo que se presentó el 11 de septiembre con la caída de la Torre Gemera, que usted no sabe, y el muchacho comienza a meterse en ese mundo donde el tipo va narrando y va mostrando imágenes. Ahí es donde viene, ahí es lo que viene, lo delicado, porque hay imágenes realmente que no están de acuerdo con la realidad que ha pasado. Y esos contenidos también pasan mucho en algunas ciudades de Asia, de África, de América, y aquí hay contenido, por ejemplo, las cárceles más peligrosas del mundo y te muestran la catedral de Pablo Escobar y te muestran un poco de cosas, pero todo lo que está diciendo él, la mayoría de las cosas que está diciendo son inventadas, son aproximaciones de algunas cosas que investigaron, pegaron eso, hicieron todo el montaje de la dicción y enseguida para seguir contenidos. Eso me preocupa porque los muchachos, ahora, tú te metes en Wikipedia y dices, bueno, biografía de Pitágora, Pitágora, un matemático, filósofo, de la antigüedad que nació en la isla de Samos, Pitágora de Samos, que viajó, bueno, está bien, que su papá era comerciante, que su mamá era una mujer muy bella, que de niño hubo un genio, y te metes ahí mismo en Wikipedia y pones otra, buscar biografía de Pitágora y te das cuenta que nació en el año tal, antes de Cristo, y la otra que está abajo dice que nació una fecha diferente a la que nació la otra y te consigue otra que nació en la otra y eso es, entonces, si alguien dice que en Google se consigue todo, que el Internet te habla de la verdad y tú puedes buscarla, ese es uno de los errores más grandes del mundo, no es como por ejemplo yo ir a Chile, conocer el sur de Chile, vivenciarlo, esa inmediatez, esa, hay un desfor, des, la palabra precisa es como una, no, quiero utilizar la palabra hambrientud porque es muy caribeña, un apetito voraz de plusvalía, de plata para inventarse cualquier contenido y mostrarlo, ¿me entiendes? de lo más banal y inmediatista que hay, lo inmediato es lo que está ahí enseguida, lo que tú lo coges y lo aprisionas enseguida, lo degustas y lo dejas, ya, y eso es muy peligroso porque hasta el vino, la misma naturaleza nos enseña que el vino es añejado por mucho, por muchos años para conseguirle ese sabor, entonces, esa es una de las grandes, por ejemplo, claro, nosotros nacimos en un país, nacimos en un barrio de una ciudad, de un país, mucha gente o poca gente, no sé, por tener dinero pueden viajar por todo el mundo y unos que pueden viajar por su trabajo, pero hay otras posibilidades, hay gente que no tiene esa posibilidad de viajar, entonces, la gente piensa que que las redes, la virtualidad como tal le presenta al mundo al instante, métete en las redes, métete en la virtualidad y si tú quieres saber de África, te metes y te buscas y tal y te resulta que hay cosas que no, hay cosas que son muy amañadas, hay cosas que son muy inmediatistas, hay cosas que son falta de profundidad y realmente eso es preocupante porque todo el mundo quiere ahora cocinar a través de las redes virtuales, hacer el amor a través de las redes virtuales, hacer un vestido a través de las redes virtuales, sembrar a través de las redes virtuales, que es muy importante, ¿entiendes? Es muy importante tener conocimiento de todo este proceso que se está dando porque las redes te muestran eso, pero ahora yo pienso que es como un pálido reflejo de la realidad en el sentido que a nosotros también nos tocó, cuando yo quería tocar guitarra, uno tenía que encontrar el maestro preciso para que lo enseñara a uno a tocar la guitarra bien, mucha gente te enseñaba muchas cosas que no eran así.